¡Gracias! ¡Gracias! Y la primera o la segunda roja es... ¡A ver! La primera ganó el rojo y la segunda ganó este... ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta señor! No, yo diría que... ¡Vuelta! Lo dirá que mejor... ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí viene, ahí viene! No, 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 no. Se quedó como el Rayo Macuina. Se quedó como el Rayo Macuina. Se quedó como el Rayo Macuina. Se quedó como el Rayo Macuina.